El Hotel Olas está situado junto al mar y ofrece unas vistas magníficas al mar Caribe. Dispone de habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita, televisión portable y baño privado. El Hotel Olas ofrece varias opciones de desayuno gratuito, que se sirve de 7 en punto a 11 en punto. Los bares y restaurantes están en el centro de Bocas del Toro, a 2 minutos a pie. El Hotel Olas puede organizar traslados en barco, excursiones y visitas a lugares de interés por un suplemento. También se pueden alquilar bicicletas, kayaks y tablas de surf. El aeropuerto de Bocas del Toro está situado a 2 kilómetros del Hotel Olas. La isla de Caremero está a solo 10 minutos en barco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.